Hola, ¿cómo están queridos suscriptores? Nos da mucho gusto volver a saludarlos y en esta ocasión presentarles a ustedes una historia nueva. Hoy vamos a conocer a Don Josué y a Maril. Pues es una historia que conmueve bastante, es una historia de amor, ahí sí que puro y el más sincero que puede haber. Así es de que nosotros sin entretenerlos tanto, pues vamos a presentarles la historia esperando en Dios, tocar corazones y que este caso pues sea muy bendecido, ¿verdad? Sí, porque sabemos las necesidades, aquí pues todos tenemos necesidades porque hasta nosotros hemos pasado carencias, pero siempre Dios nos bendice cuando hacemos una obra bien. Entonces nos manda y a veces hasta nos sorprende, ¿verdad? ¿Cómo te pasó aquí a veces? ¿Te recuerdas? ¿Te encontraste billete guardado que nunca te imaginaste que lo tenías? En el momento más indicado. Bueno, ustedes siempre se han dado cuenta que hemos abierto casos con víveres, en esta ocasión no fueron víveres porque hay algo más importante que necesitan, ¿verdad? También los víveres son importantes, pero en esta ocasión creo que nos enfocamos por otro ángulo, ¿verdad? Entonces, acompáñennos a conocer la historia de Don Josué y de Maril. Buenos días, Don Josué. Buenos días, Josué. Permiso. Pase adelante. Pase adelante. Siéntame. Gracias, Don Josué. Ella es Maril. Maril. ¿Cuántos años tiene la nena? Tiene 18 años. 18 años. ¿Y qué es el diagnóstico de ella, Don Josué? Dice que el diagnóstico es que a ella es una infección cerebral del lado derecho y que se le está achiquitando el cerebro. Y debido a eso, ella convulsionó. Estuvo como unos 13 días en el Hospital Nacional inconsciente. ¿Ahorita en estos días? Sí. ¿13 días? 13 días. Ella salió hace 15 días. Salió. Y la traje, pero se le durmió la mitad del cuerpo. Tiene dormida el lado derecho. Las manos. La mano, perdón. O sea, todo el lado derecho está inmóvil. Está inmóvil. ¿Y ella así nació, Don Josué? ¿O fue algo que fue pasando? No nació así. Ella, como a los 11 meses de edad, le dio una fuerte fiebre incontrolable. Que según... Pues yo andaba trabajando. La mamá le dio su medicamento y todo. Pero era una fiebre que solo se concentró en la cabeza y le recoció el cerebro, según nos dijo un neurólogo en ese entonces. Oh, ya. Y se le hicieron exámenes en la cabeza y el neurólogo dijo que ella tenía un poco de agua más. De lo normal. Y unas entradas en el cerebro que todos lo traemos, que ella lo tenía más pronunciado. Pero que eso no era lo que le causó el daño y no le iba a causar daño. Pero me mintió, ¿verdad? Ajá. Porque ahora se le empeoró. Si en ese entonces... Bueno, igual yo no tenía los medios o los recursos como darle tratamiento. Porque si le hubiera dado en su momento, ella tal vez no le hubiera pasado eso. Y ahora el diagnóstico médico es de que se le achiquitó el cerebro y según el doctor dice que ella no va a poder mover esto. Pero en el Hospital Nacional me dijeron eso. Ahora un neurólogo me dijo que sí, si yo le procuro dar el medicamento y de hacerle terapia, ella va a revivir sus nervios, sus tendones. Y ella caminaba, don José. Caminaba. Sí, antes de que se fuera a internar al hospital, ella caminaba. Antes de eso caminaba, ella era muy hiperactiva, ella caminaba demasiado. Ella no se sentaba, ella no vivía sentada ni acostada, solo parada. Pero entonces hace 20 días fue que ella dejó de caminar. Sí. Bueno, convulsionó, la trajimos al hospital y ella no caminó. Me di cuenta que tenía dormido esto, porque miren, no nos sostiene. Sí, sí, es cierto. Y yo le puse esto para que le haga más o menos, porque ella solo la mano izquierda menea y el pie izquierdo, todo lo derecho. O sea que entonces antes de que ella estuviera internada, ella podía hacer sus propias cosas. Un ejemplo, ir al baño, bañarse. Fíjese casi no, todo eso yo lo hacía. Todo eso. Siempre necesita ayuda con puro pañal desechable, solo hay que limpiarla, haciarla, ¿verdad? Sí, porque ella habla o no? No habla. No habla. Ella solo puede decir mamá y papá. ¿Tampoco mira? No mira. Sí, porque tiene un ojo cerradito. Ella, era la misma fiebre que le cuento en ese entonces que le pasó. Ajá. Le dañó los ojos. Le pegó. ¿De cuando ella era niña? Catarata congénita. Oh, ya. Así es el diagnóstico congénito, la palabra congénita. Ajá. Dice que es herencia, pero en mi familia no hay nadie. Tiene bien blanco, ¿eh? Sí. No, José, yo me imagino que al ver este video los suscriptores lo primero que van a pensar, o lo primero que van a preguntar, ¿dónde está su esposa? ¿Por qué solo usted se está haciendo cargo de ella? Si usted nos pudiera explicar. Fíjese que nosotros, yo trabajaba, tenía un trabajo fijo en el estado, pero dejé, me, me despidieron, como en 2010, a raíz de eso y otros pequeños problemas personales, nos separamos, ¿no? Ajá. Se fue para, eh, se lo llevó, pero hace como un año me lo vino a dejar. ¿A los dos? Sí. ¿Por solo? No, el, el, el de seis años lo tengo yo, ¿de qué rato? Desde 2012, lo tengo. Ajá. Ahora ella, un juez había acordado que la cuidara de la mamá, porque como es hembra, pues yo no la podía asear, ¿verdad? Entonces, pero hace un año me lo vino a dejar, porque ella, no sé qué, asuntos iba a hacer, van personales y dijo que ya no podía, entonces yo me hice cargo de ella, pero ahora veo que me está costando porque no puedo trabajar por ella. Exacto. Yo me dedico a manejar, eh, de todo tipo, de vehículo, camión, bus, microbus, pick-up, lo que sea. De todo le hace usted. Yo le hago a todo. Pero por estar al tanto de ella, ya usted no puede salir. Yo ya no puedo trabajar, porque tengo que cuidarla, porque necesito un cuidado muy especial ahorita. Y mi hijo tiene 16 años, solo él no puede. No puede. Y me imagino que él estudia o trabaja. Estudia, él estudia en una cooperativa en las tardes, estudia. Don Josué, ¿y cómo hace usted para poderla limpiar? Porque, bueno, ha de ser incómodo para usted, porque, ¿verdad usted? Pues fíjese que mi mamá me apoya bastante en ese sentido, pero cuando yo, ella no está, lo hago yo. La verdad es que como es hija, pues, pienso yo, uno, una hija, es su hijo y no lo puede ver con otros ojos más que hija. Y yo la hace, o para mí no es incómodo, pues, yo lo hago con amor, con cariño. Y eso siempre lo he hecho, pero sí, duele, es triste ver a ella cómo se queda, uno dice cómo es posible, ¿por qué pasa eso? Uno a veces hasta llora, se desespera, pero a la vez yo mismo me motivo y digo, tengo que salir de esto, primero Dios. Pero sí, me está tocando duro con ella, porque se complican las cosas. Imagínese, mi mamá ya está muy grande, pues, a ella le cuesta mi ayuda. ¿Y quiere fuerza? Ella no la puede levantar, yo sí la llevo al baño y ella me la baña, y así. Sí, pues, apoyan mutuamente. Exacto, ella me está, está en todas las, me dijo, lo voy a apoyar en lo que pueda, y estamos ahí. Me ayuda, pues, cuando yo tengo un viaje para manejar a la capital, le digo, me hablaron para manejar, ayúdeme, mamá, está bien. Sí, va, pues, solo viene, se viene para la casa y así. ¿Y la mamá no viene a verla ni nada? Sí, es que la mamá no viene. O sea, definitivamente. Solo llegó en el hospital a verla cuando estuvo, y de ahí ya no. ¿Y no le llama para preguntarle cómo siguió, cómo está? Bien, me llama, pero como ella tiene otros compromisos también, va, tiene esposo. Sí, pues. Sí, pues, ella ya no, sí me llama, me dice cómo está y todo, va. Pues, a veces, también llama a mi hijo, y él le informa de todo. Sí, pues. ¿Y la nena toma algún medicamento, don Josué? Tiene que decir que está tomando varios medicamentos que se terminaron ya. Ajá, ¿pero eso lo toma ella de por vida o ahorita porque salió de los hospitales? No, yo le pregunté al doctor si era de por vida, me dijo que no, que solo iban a hacer dos dosis. Ah, ya. Y que después de eso quería, pero ya se me tornó la primer dosis. Sí, pues. Son medicinas muy caras. ¿Puede mostrar, por favor, para que los suscriptores tengan la oportunidad? Las recetas o los trastos. Eh, como quiera usted. Sí, pues, por si alguien tiene, ¿no? Porque a veces tenemos la bendición de que hay personas que tienen ese medicamento y lo mandan, entonces, con eso usted se ayudaría bastante. Sí, pues, para apoyarse en ese sentido, porque ha pasado que, miren, yo tengo esa medicina, me la pueden conseguir. Y si tuviera las cajas, sería tal vez una mucha mejor. Mijada más referente. Citicolina. O lanzaprina. Buenos días. Buenos días. Muvet. Muvet, ese. Muvet, ese. Al vendazón me imagino que eso ya no, porque es un desparasitante. Ah, sí, eso ya no. Rí... ¿Qué dice ahí? Rílex. Rílex. Bueno, eh... ¿Cuántos años tiene la nena, dijo? 18 años, ¿ciera, eh? Sí. Ahí está el Muvet. Aquí está el Muvet, eh. Fuera de cámaras, estábamos viendo que ella también se golpea, don José. Sí, es cierto. Este es el precio de... del Muvet, miren. El Muvet vale 316. Bueno, es esto, miren. Un logro. Este es el Muvet, ¿qué es lo que ustedes tuvieron en sus manos? Uno a cada ocho horas. Aquí se llama... Enfrente, ¿qué es lo que? Aquí hay otro, miren. Olexa. Este da de 502. ¿Solo de esos tres? ¿Ya no la tiene, don José? Ya, este, fíjese, vamos a ver. Oh, los grandes, están caritos. Son carísimos. Sí, porque imagínense, a la hora de comprar ya solo en esos dos medicamentos casi mil quetzales. Fíjese que un neurólogo me regaló estas muestras médicas que traen estas, esta es una. Lo que tenemos. La cosa mida. Eso también todavía tiene que comprar. Todavía tiene que tomar. ¿Qué es lo que me quedaron? Una a cada 12 horas. Piso un cara, la mayoría vale 400, 500. Sí. Hay una, la que sí no le compré y esa me regaló las muestras del doctor, es esta, miren. Bueno, estamos rebuscando todo. Y ahí lo tiene en la mano, eh. Por lo regular siempre el medicamento es caro, ¿verdad? Este es el que no lo compré en la caja, vale 870. ¿Y todavía tiene que comprar de este? Sí, tengo que comprar. Y esta es otra, esta es bien buena, son alimentos, esto. Eso cráneo. Para regenerar, como vitamina, para regenerar las neuronas, me dijo el neurólogo. Y esa ya no la, esta es la que no. Sí, pues es vitamina extra fuerte para cerebro. Uy, que caí. Ajá. Esa ya solo tengo, ¿qué? Ella todo el tiempo se golpea, don Rafael. Sí. Sí, sí, siempre, pero a ella le habían recetado, anteriormente yo le daba esto, ribotril, que este es más barato, vale como 100 o 125 el gotero. ¿Y eso para qué es? Es para relajar, es relajante. Pero, estaba viendo que estos medicamentos también son relajantes, pero son más, más finos pues, que este, este se podría decir, es como de segunda categoría, algo así. Sí, pues, me imagino que casi no sentía ella eso, de poderse relajar y con esto sí, don Josué. Con eso se relaja. ¿Y ella duerme bien, don Josué? Sí, dice que sí, duerme, ella duerme bien, pero cuando está acompañada. ¿Y come bien? Come bien. Ella ahora está comiendo bien durante su, al nomás salir del hospital no comía bien, solo licuado. Había que licuarle todo. Ajá. Ahora, gracias a Dios, ella come casi normal porque le tengo que despedazar la tortilla. ¿Y si se sienta o tampoco se sienta? No se sienta, no se puede sostener. Bueno, pero antes de entrar al hospital sí se sentaba ella. Sí, se sentaba, ella se paraba, ella se mantenía solo, paraba, caminaba, aquí le tenía yo la baranda, para que, porque ahí hay que tenerlo libre de cualquier cosa que se pudiera botar o lastimar. Sí, porque no podía ver. No podía ver, a ella solo, pero tiene un, como le pudiera decir yo, su tacto lo tiene muy desarrollado, porque ella... Lo siente uno, siente que uno está enfrente, siente las cosas. Ajá. Pero sí no mira y aquí lo tengo, pero como le digo, me está costando bastante porque solo yo me cuesta. Definitivamente. No, y ya... Y le tengo la ropa también. Ah, sus colteras son la ropita de ella. Ajá, exacto. Sí, pues no tiene su roperito para guardar. Ajá, exacto. No, pero don José se le ve la, se le ve su semblante que usted está... Cansansi. Cansado. Sí, la verdad que es agotador y duele, pues, ver a una hija así porque sí cuesta. Ajá. Pues, a veces grita, se queja en la noche, yo me despido, estoy casi, se desvela, nos desvelamos. ¿Sentirá algún dolor ella? Pues, fíjese que lo que, yo me imagino que sí porque ella, yo le estuve dando y a eso lo compré por aparte, pero eso no es caro, el lanzoprasol. Ajá. Porque se quejaba mucho en las noches, cuando le di el lanzoprasol que es un, ¿cómo se llama? Ah, del estómago. Es un protector elástrico, le llama, se calmó, entonces yo pienso que o ya tenía un mal en el estómago o la mucha pastilla. ¿Qué es el medicamento? Ajá. Le estaba causando daño adentro, el aparato digestivo, ¿no? Y la, la soprasol le está ayudando bastante. Ah, bueno. Está ayudando, pero eso se le está dando continuamente. Ajá. Y ahorita se empezó a pegar porque tal vez como ahorita ya solo le estoy dando tres medicamentos, se me tendrán los demás. Ajá. Ya solo, ya solo tengo de este. Pero no se muerde, solo se pega o no se jala el cabello. Solo se pega, solo se pega. Pero según dice el neurólogo que ella por el daño que ya tiene en su cerebro. Ajá. Va a estar pegándose, ella siente placer por el dolor. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya. Incluso yo le compré unos guantes. Ajá. Para, se los coloco, pero no, fíjese que se, se, se pone peor la cosa. Ajá. Este, esos guantes de, de que son? Es para que ella no se golpee mucho. Ajá, exacto. Esos guantes son como son esponjosos. Ay, ay, ay. Para que el golpe no sea fuerte. Ajá. Yo se los coloco. Se los pone y, pero me imagino que ella siente incómodo. Se siente incómodo y se pone a gritar que a veces no hay algo que hacer, si se lo quito, lo dejo, no se va. Porque anteriormente. O sea que así ella está más tranquila. Ajá. Así está más tranquila. Increíble, mire que es uno, uno no haya que hacer, se vuelve loco. Sí, me imagino. Porque anteriormente también le ponía guantes. Y que así ella, como se golpeaba y no sentía el dolor, se daba en la pared. Uy. Oh, porque otra forma. Yo llegué a la conclusión mejor. Sí. Que es más suave su hueso o su mano que una pared. O sea, es un tema muy complicado. Y si se golpeaba duro entonces. Y si se golpeaba duro entonces. Se golpeaba duro. A los golpes eran fuertes. Sí. Ah, para la víctima si estaba duro, güey. Era durísimo. Pero en la noche ella tranquila. Es solo en el día cuando a ella como que le agarra la ansiedad. Ajá. Sí. Es solo en el día. Bueno, no, mamita, no. No, mamita, no. Aquí están los exámenes que se le hicieron, güey. Las tomografías. Se le hicieron una resonancia magnética y un electroencefalograma. Y dice que ella tiene impulsos eléctricos en el cerebro descontrolados. Que esos medicamentos son los que lo controlan. Los que le mantienen. La relajan. Y ese medicamento no le da sueño. O sea, no le da sueño. Sí, le da sueño. Le da, pero no la, o sea, no la ven, ¿sí? Ah, bueno. O sea, la mantiene así. Sí, pues, ya. Relajada. Entonces, el diagnóstico médico de ahorita es de que tiene un descontrol en el cerebro. Porque solo esos medicamentos lo mantienen. Ajá. Pero como le repito, el doctor me dijo que no era de por dios. Yo solo quería dos dosis. Y luego la quería ver. Ah, bueno. O sea, tiene otra cita. Sí, pues. Para ver cómo. Y entonces decidía. Pero de por sí no lo va a dejar fijo. Y tal vez va a dejar solo uno. Solo uno. Solo uno. Y así se mantiene todo el día, me imagino. Así se mantiene. Yo la volteo. Yo la siento, pero hay que detenerla. Porque también, hermano, que estoy solo acostada. Ajá. Pero las úlceras. Tengo conocidos que la Hacksack le sale úlceras. Sí. Imagínese más cuyo todavía. Pero este, ¿el doctor no le dio a usted alguna forma de cómo poderle hacer terapia aquí en la casa? Él me dijo que le hiciera movimientos, pero cuando yo lo muevo grita. Ah, ¿le duele? Ella le da de dolero. Dijo que sus músculos no sé cómo quedaron. Ah. Y yo cuando la muevo grita. Ah. ¿Eh? Ella grita. No, no, no. Mare bien. Sí, ella grita. Mira, yo le hago así. Así le hacían allá. Ah. Ah. Entonces, a mí me lastima. Yo mejor no lo hago. Sí. Porque lo que hago, hay una pomaja que me regalaron. Dicen que es bien buena. Esa de Estados Unidos la han mandado. Y que es como un bálsamo. Es como un bálsamo. Y eso le ayuda. Le ayuda al bálsamo. Pero sí, ya les digo, y que me está costando mucho. Y ahí sí que las personas que me están escuchando, si pudieran echarme la mano, pues, eh, gracias a Dios. Dios les bendiga, va. Dios se los va a multiplicar. Porque en realidad sí lo necesito, pues. Definitivamente no puedo ocultar eso, va. Dios lo sabe. Sí, definitivamente. Don José, eh, ¿qué es lo que usted más necesita para ella? O sea, si usted tuviera la oportunidad de decirle a los suscriptores, miren, yo necesito, no sé, usted, usted más que nadie sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo más indispensable para usted? Para que usted pueda, eh, informar a los suscriptores. Pues, de momento lo indispensable como primer punto es poder comprar más los medicamentos que falta para, es la otra dosis única, no es de por vida. Ajá. Es la otra dosis que se le va a dar. Y... Y poder llevarla otra vez con el negrólogo, porque el negrólogo eso ya sería en lo particular. Sí, pues. Sí, lo puede hacer en privado. Sí, en privado. Entonces dice que lo que le urge, pues, es el medicamento, la cita médica, eh, pañales también, ¿verdad? Pañales. Pañales, leche, toallitas húmedas. Lo esencial. Ajá. Un mueblecito, si se pudiera. Para su ropita. Porque la ropa la tengo ahí. Está en orden, porque yo tengo las blusas en un costal, y los pantalones en otro costal, para no confundirme. ¿Y usted le lava la ropa, o es alguien más que leña? Es mi mamá. Ah, bueno. ¿Y la limpieza y todo también le ayudan, o también...? No, la limpieza aquí, mi hijo y yo lo hacemos. Ahora, el lavo la ropa. ¿Y usted cocina, o su mamá? Yo, yo cocino. ¿Usted les cocina a ellos? Yo hago aquí, porque con mi mamá también ya le puesta. Sí, pues, ya es. Ya es muy grandecita, entonces, ella se dedica con mi papá y todo. Bueno, pues, nosotros ayer le llamamos, y usted dijo que necesitaba leche y pañales. Me va muy amable. Este viene de parte del canal. Ah, bueno. Sí, le agradezco. Aquí tienen los señales también, porque sabemos lo indispensables que son. Así es, sí, muchas gracias, se les agradece. Ahí sí que, muchas gracias a ustedes y a los suscriptores que van a tener a bien, que de poder ayudarnos, pues, se los agradecería, y que no se les olvide, que manos quedan, nunca quedan vacías. Es una promesa de Dios. Así es, don Josué. Así es, definitivamente. Dios no se queda con nada. Dios lo ayuda a mí. Primero, Dios, que me echen la manita ahí, en lo que ellos puedan, va, porque tampoco voy a decir tanto y tanto. Ellos sabrán sus posibilidades, ¿verdad? En cómo pueden y de qué manera ayudármelo. Sí, don Josué. Tengamos mucha fe y pidámosle mucho a Dios. De todas formas, cualquiera de ellas sugerencias. Marquen el 5470-8955 o el 4189-2691. Bueno, José, entonces nos dio gusto conocerlo. También a la nena Marilyn. Ahí están los números, muchas por si desean colaborar con Marilyn, para que pueda tomar su medicamento a su segunda dosis. Bueno, entonces nos vemos, Juan Josué, se cuida. Muchas gracias, muchas gracias.